Después de dos años de no poder reunirnos, como usted dijo, bueno, felices de poder haber un año más festejado y homenajeado a nuestros abuelos, ¿no? Así que sí, como dice usted, es algo ambicioso. Nos comenzamos a reunir, una primera reunión tuvimos en el departamento de las colonias el 21 de abril. La sede fue la ciudad de San Jerónimo Norte, la primera reunión fue ahí, donde asistimos distintas asociaciones del departamento o sociedades italianas. Estaba presente la sociedad italiana de Zapereira, con su presidente Nicolás Franco Faceta, de la localidad del Círculo Italiano Rubén Pioli, de Esperanza, la sociedad italiana, Domingo Misetit Bertotti, René Muller y una colaboradora, perdón, una vocal, Inés Pilati. De Humboldt, Elsa Garazzi, secretaria Griselda Castellano, nosotros de San Agustín, que me acompañaron Daniela Colombo y Néstor Inzal, y por supuesto los anfitriones, las anfitriones, perdón, Tico Walter Garetto, que es el presidente de la sociedad italiana de San Jerónimo Norte. Bueno, esto tiene como objeto fortalecer los lazos y dar a conocer a más personas de la cultura italiana, y, bueno, hacernos un poquito más fuerte dentro del departamento, ¿no es cierto? Como para, bueno, decir, acá está presente, hay un montón de colectividad, hay mucha gente que está interesada en esto, de a poquitos vamos sumando. Así que, bueno, es algo que queremos tener relación así directa con el vicecónsul, que es un chico muy joven, hace muy poquito que asumió el cargo acá en Argentina, está por supuesto en Rosario, Marcos Bocci. Así que, bueno, esa es la intención, ¿no?, de poder conectarnos así un poco más con Rosario y con todas las colectividades. Claro. Es decir, que el objetivo es crear una mega asociación italiana departamental. Sí, sí. La segunda reunión, claro, que se hizo en San Agustín, ya se le dio el nombre definitivo a la asociación. La segunda reunión fue el 20 de marzo en San Agustín. La asociación se va a llamar Asociación Italiana Departamento de las Colonias. De común acuerdo, nos vamos a reunir los martes, los segundos martes de cada mes, y para seguir elaborando este proyecto, ¿no es cierto? Y el tercer encuentro fue el pasado 14 de junio en la localidad de Fran, en la sede del Círculo Italiano. En eso avanzamos mucho en un pedido para una reunión, como lo vuelvo a reiterar, con el nuevo cónsul, que es una persona joven que tiene ganas de trabajar y recorrer el departamento de las colonias. Y, por supuesto, pedirle que se vuelva a lograr la apertura del viceconsulado que anteriormente estaba en la ciudad de Santa Fe. Por razones X se terminó cerrando. Eso es lo que implica que es engorroso, ¿no es cierto? En el centro Rosario siempre la distancia, si no es lejos, pero bueno, hay que trasladarse y eso. Yo que siempre es un poquito más. Teniéndolo acá en tu ciudad, me parece siempre que todo es más fácil, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso es más o menos para revisar este viceconsulado. Serviría, ¿no es cierto?, para trámites de migración, de doble ciudadanía. Queríamos nosotros en el departamento volver a inculcar así un poquito en todas las comunidades que el aprendizaje del idioma, gastronomía, los bailes, no es para viajar a Italia simplemente, sino mantener vivas esas raíces, ¿no es cierto? Claro, y teniendo en cuenta nuestra zona con tantos descendientes de italianos. La gran sorpresa que convocé al presidente de la comuna de Matilde, y bueno, fue el tercer encuentro en Franfue, estuve muy contento, eso tiene muy importante también, italianos ahí, si no tienen sociedad italiana, pero tienen gente viviendo ahí desde años con descendientes de italianos. Así que, bueno, él mismo se va a ocupar en su pueblo de hacer, como es dar a conocer todo esto, y bueno, bien, todo bien con él también. Invité al presidente de San Carlos Norte, que bien no pudo, pero también dijo que va a la próxima, que se va a realizar el 9 de agosto, en la ciudad de Esperanza, una ciudad que va a cumplir 151 años en la sociedad italiana, y ahí se hizo una nota para invitar también al consul, tenerlo en una reunión previa, si hay que viajar, viajaremos, pero que nos conozca lo que se está haciendo en el departamento, porque cada uno tenemos nuestra historia, nuestra vivencia, hay cosas muy lindas, después de todas estas reuniones, vos te estás enterando cómo trabaja la gente y con qué amor hace honor a su ancestro. Con abuelo, ¿no es cierto? Así que, bueno, en eso estamos. No perdemos la costumbre de hacer cosas. Está muy bien. Estela, es decir, que el objetivo es difundir un poco más la cultura italiana, entrelazar lazos, pero me imagino que de allí en adelante hay muchas otras cuestiones que se van a ir tratando de al menos charlar, porque imagino mucha gente que quiere conocer un poco sus raíces, saber cuáles son los lugares donde pueden recabar mayor información de cómo fueron sus descendencias, de qué lugares de Italia vienen, la visa, la famosa visa italiana que muchos están gestionando y ahora parece que hay mayor facilidad. Conocer un programa, conocer de alguna manera algunos programas italianos. Estaba charlando justo la semana pasada con un joven, un hombre joven, que viene de Italia, está casado con una sancarlina, está aquí en nuestra ciudad y él nos decía que también hay muchas cuestiones que se está tomando mucha mano de obra argentina en Italia. Todo esto me imagino que también son temas a dialogar, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y también es, Freddy, lo que nosotros queremos hacer hincapié en la reunión con el vicecónsul, de que se abra una oficina en Esperanza. Porque el departamento de las colonias es amplio, ¿no es cierto? Que tengan un lugar donde ir a preguntar, donde gestionar, sin tener que viajar a veces a Santa Fe. Yo no digo un viceconsulado, no sé, a lo mejor, no sé, no sé cómo se maneja. Si hay una oficina en Santa Fe, ya posiblemente no sea viceconsulado. Pero si una oficina donde pueda interesar a la gente, porque hay gente mayor que puede ir, le cuesta ir a Santa Fe, no porque no puedan hacerlo, sino por la inseguridad, por un montón, por razones, ¿no es cierto? Entonces, qué mejor, perdón, de tener una oficina en Esperanza, que es la cabecera del departamento, y tener ahí algo que te empiece, o cómo orientarnos, como dice usted, para saber dónde vinieron tus abuelos. Es un montón de cosas que se pueden canalizar por el departamento, y después, bueno, Santa Fe o Rosario, donde tenga que dirigir uno para hacer la gestión, ¿no es cierto? Pero creo que sería muy importante eso, tener algo en Esperanza. Eso es lo que también vamos a duchar, fuertemente, pero bueno, hay que ver. Ya tengamos suerte en eso. Muy bien. Sí, sí, le escucho. No, no, se cursó la invitación, ah, le dije, de los 151 años que va a cumplir la Sociedad Italiana de Esperanza, se cursó ya la invitación para el vice-consul. Y todo en el marco de esa semana, que no sé si la harán en septiembre, bueno, ahí estaban definiéndonos cuando nos reunimos. Gracias. 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 Gracias.